Capítulo 4 Por el culo te la 4 No se hace rimas No se hace rimas Punto pelota Habrá habido un corte Porque habré terminado el episodio número 3 Seguramente, y estará empezando el 4 Seguramente Oh, es verdad, el 4 Este era un lío Grande no, lo siguiente Es que no se iban a venir por detrás o por delante Eh, tengo toda la vida Bueno, a ver si consigo toda la vida Me he dejado uno Aquí matar a todos Es un poco complication, eh Y la iluminación Como que nos ayuda mucho, tío Me da igual, disparad donde queráis Pero A ver Puedo tener todo Todo la vida Pero no se si ahora Aquí hay enemigos Uh Los estoy viendo ahí No, 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 no Cabrón No, 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 no Y Uff Pensé que nos abrí ¡Eh, boba! ¡Me ha dado! Venga, hombre No te lo crees ni tú ¡Ya! ¡Ah! Que no vale Que me están dando Que me están dando de gratis Que me dan de gratis Que me muevo un poco Y da igual Esta era la pata que más chunga Aquí sufrí cuando jugué En el modo Saturn Con el emulador ¡Ay, ay! Me habría dejado como tres Por ahora No sé qué era eso Ahí va Y menos mal Que está este rayo Que es un poco Infinito El rayo este Porque si no Mátalos tú así, ¿eh? ¡Eh! Estamos cerca del final, ¿eh? Me suena Creo Mira, si pongo esto así Y no miro, ¿eh? ¿Ya está? No ¿Ya? ¿Ya? Sin mirar, ¿eh? ¡Wiii! A ver, por aquí Ahora en el medio ¿Otra vez está en el medio? Hicieron una versión limitada del juego Hicieron una versión limitada del juego Con el dragón de figura Esto es un pizza Que mola bastante La verdad La edición con la figurita Que no es como 3D O de cristal O algo así No sé Pero mola bastante Guardián Este ya mola un poco más Pero no sé, tío El jefe de De la cinemática Estaba como mejor currado ¿Dónde está la vida? ¿Y si me dejas golpearte primero? ¿Dónde está la vida? Vamos, 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 amo, amo, amo Me da igual Te he pillado, te he pillado, te he pillado, te he pillado Hazlo otra vez Si tienes cojones ¡Ja! ¡Te jodis! Buah, le he roto un brazo y el otro A la cabeza Están echando el filo del mañana De Tonkus Muy buena película, por cierto Basada en una novela japonesa Y con manga incluido El manga no me acuerdo cómo se llamaba Pero era muy bueno también Están en modo normal el juego, eh O sea Mira, están empezando la guerra Ahora la van a matar, creo La pava Es cuando van por detrás Y le pega Le pega un disparo Uno de estos mierdas ¿No? ¿No era así? Sí, sí, sí Ahora viene ¡Pum! Va a tomar por culo La gran guerrera ¡Hala la leche! ¡Me he dejado dos! ¡Dije que me había dejado dos! ¡Y me dejé dos! No me lo creo Soy un crack Bueno, pues yo ya he hecho dos episodios A ver si hago los dos últimos Porque son seis Y no tiene más Voy a dejarlo aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.